Desde que nosotros estamos empezando a conocer lo que es Igrubía, nos va a beneficiar a cada uno de nosotros, porque va a ser el río más navegable, sin problemas, para vender en la ciudad de Iquitos y en otros lugares. Sería un beneficio para cada uno de los pueblos indígenas de la Amazonía. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¡Gracias! ¡Gracias!